Música Hey que tal familia como esta? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial Esta vez es un requinto y como ya pudieron escuchar en el video de demostracion Es el corrido de la marca registrada Ok? Es el corrido del doctor Normalmente, originalmente, esta en tono de re sostenido Ok? Pero nosotros la sacamos en re mayor para no complicarnos mucho Si la quieres sacar al tono original, obviamente nomas adelantas de poquito Empezamos de aquí Entonces tu empiezas aquí Sale? Nomas adelanta un traste Así que bueno, ya lo hicimos rápido, ahora lo vamos a empezar a explicar para que te lo aprendas Comenzamos Ok, vamos a empezar en el traste número 12 Pisando la primera cuerda Y la segunda cuerda En el traste número 14 Ok? Vamos a dar las dos notas Este va a ser nuestro punto de apoyo Ok? Comenzamos acá Y lo vamos a hacer esto Ok? Esta va a ser la primera parte Ok? Va a ser abierta Cerrada Abierta Y abierta Ok? La primera parte Ok? Otra vez Ahora vamos a pasar a la segunda parte Ok? Pero comenzando desde la primera Ok? Hacemos esto Ok? Aquí vamos a hacer un deslice Ok? Otra vez Segunda parte Ok? Otra vez Comenzamos otra vez El principio para un arreglarnos Pasamos a la tercera parte Otra vez Y la otra parte Ok? Guacharo es un requito Bien sencillo Otra vez Comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ok? Ok? Aquí lo podemos agarrar con un tiplete O con trinos O como si te guste Y otra vez Despacito Con el requito completo ¡Gracias! Desde abajo como todos comenzamos Yo empecé desde los catorce años Ok, ahora ya que te aparatiste el re quinto y ya lo dominaste un poquito Entonces yo voy a hacer orto armonía, ¿sale? Entonces tú vas a tocar el re quinto y yo te voy a empezar a acompañar, ¿ok? La voy a empezar a tararear para darte la entrada y entres a tiempo Y no estemos un poquito mal en los tiempos, así que vamos a comenzar, comenzamos Bueno, ahí quedó la armonía, espero y te sirva Y déjame saber en los comentarios si te gusta que yo te acompañe con la armonía y tú con el re quinto Déjame en los comentarios para que yo pueda seguir haciendo los tutoriales de esta manera Y bueno, ya sabes, te invito a que te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones Nos regales un like Dejes un comentario, compartas el conocimiento que tú tienes con nosotros Y con toda la audiencia y podamos hacer más chingo en esto Así que ya sabes, nos vemos en el próximo video, ahí estamos al tiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!